¡Suscríbete! Hoy, la verdad, nuestros equipos representativos siempre tratamos de que lleven lo mejor. Siempre que estén bien atendidos, que su transporte, su hidratación, que no les falte nada. Quiero hacer la entrega simbólica, por favor, del uniforme oficial que se va a utilizar por parte del presidente municipal. Pasen por favor los chavos. Gracias. ¿Acá? Así está bien, así está bien. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. el micrófono a nuestro presidente municipal que es el artífice de que todo esto se haga una realidad Bueno, muy buenas tardes a todos antes que empecemos, pues creo que presentamos a todas las personas que han sido artífices de este de estos proyectos que son ya la cuarta, quinta y tercera premier, quiero que le vendemos un aplauso a una de las personas más importantes que tiene ahorita reglada de deporte, que es nuestro amigo Dagoberto Manchaca, por favor Ahorita que vemos este proyecto ya tenemos tres divisiones aquí, tres divisiones profesionales, yo recuerdo hace muchísimo tiempo cuando entre mi hermano y yo traíamos un equipo que se llamaba el equipo de la Copa Telmex, y ese equipo de la Copa Telmex nada más lo patrocinaba tiendas de ropa campesino sin saber que ese proyecto de equipo de Copa Telmex lo tenía que haber patrocinado la presidencia municipal y nos dejaron solos nos dejaron solos y nosotros poníamos uniformes, poníamos transporte, le poníamos todo ¿para qué? para que el equipo de Río Grande representara dignamente a nuestro municipio a nivel estado hoy, hace diez años precisamente se inició un nuevo sueño que fue tener la cuarta y quinta división y hoy para nosotros es un verdadero gusto estar dándole cabida también a la tercera división y esto lo hacemos ¿para qué? para que muchos de ustedes jóvenes la verdad se vayan por el buen camino muchos de ustedes ahorita tienen muchísimas cosas que nos hacen desviarse de lo que realmente ustedes deben seguir como seres humanos que es una formación de primer nivel muchos de ustedes van a invitar a tomar drogas a tomar alcohol y a muchísimas otras cosas yo les digo una cosa no se desvíen esto es lo que verdaderamente a ustedes les hace falta el deporte el deporte que les da a ustedes la disciplina para que el día de mañana sean seres humanos de otra calidad estamos invitiéndole al deporte porque un deportista más es un delincuente menos yo espero de veras que lo tomen eso mucho en cuenta el municipio está haciendo un gran sacrificio muchos de los recursos que se destinan al deporte podrán destinarse para hacer obra pero también es obra como la que estamos haciendo con ustedes una obra que estoy seguro que dentro de muchos años la van a recordar muchos hoy no sé si por aquí estén tres personas que están ya que ya fueron fichadas por Alegríjes Alegríjes perdón por el Club Pachuca entonces ya están allá ya están allá en el equipo entonces aquí muchos de ustedes pueden seguir ese sueño ese sueño de jugar a nivel profesional a lo mejor en primera división ojalá a lo mejor en primera A pero yo les digo una cosa siempre sigan sus sueños siempre crean que se pueden lograr las cosas a muchos van a decir ustedes no, ¿qué andas haciendo ahí? nunca vas a poder hacer eso aquellos que les digan eso es porque ellos nunca lo pueden hacer ustedes siempre demuestren a aquellas personas que se pueden hacer las cosas eso es muy importante ¿sí? a mí como presidente municipal muchas veces me han dicho que no se pueden hacer las cosas y siempre me ha dado un gusto decirles no que no se podía entonces y ahora el reto no nada más es tener el equipo de aquí en estas divisiones sino que queden campeones yo debería lo reto a que queden campeones y que nuestro municipio se sienta orgulloso de muchos de ustedes ¿sí? bueno me lo voy a aventar así a capela entonces eso es lo que les pido nos quiero pedir que le echen muchísimas ganas ¿sí? muchos de sus familiares padres de sus familias van a venir a ver vengan a entrenar échenle ganas y si y si y si pueden hacer un esfuerzo más háganlo si se pueden ir a correr a ir a entrenar aparte ustedes háganlo ¿sí? los grandes deportistas son aquellas personas que hacen extra que hacen lo que no hacen los otros los demás ¿sí? jugadores como Ronaldo como Messi son jugadores que entrenan no nada más cuando vienen aquí las dos horas no entrenan todo el día a veces entrenan lo más que pueden entonces ustedes sean eso ¿sí? Messi, Ronaldo no crean que son más que ustedes ¿no? son seres humanos como ustedes y algunas fueron en divisiones pequeñas como ustedes pero créanse lo que puedan hacer las cosas créanselo ¿sí? echen todo lo que está de su parte ¿sí? échenle muchísimas ganas en Rio Grande hemos apoyado al deporte como nunca Rio Grande ahorita es el número uno a nivel estado en deporte porque apoyamos a todos los deportes no nada más al fútbol al básquet al béis a la charrería al atletismo a la natación al béisbol entonces muchachos sean ustedes dignos representantes de su municipio sean dignos representantes échenle muchísimas ganas no vengan a jugar nada más por jugar den todo lo que pueden ¿sí? y que acuérdense cuando estén más cansados que se sientan cansados acuérdense una frase es todo por Rio Grande es todo por Rio Grande y todo es todo ¿ok? echenle ganas ¿se puede o no se puede? ¡Sí! ¿se puede o no se puede? ¡Sí! a ver no escucho ¿se puede o no se puede? ¡Sí! ¿se puede o no se puede? este tomados en cuenta a veces nos vamos por otro rudo y el fútbol formación es en ellos los pequeños que me da mucho gusto a mí tenerlos aquí en cancha día tras día y con el apoyo y respaldo siempre que nos dirige este presidente desde que era el comerciante el comerciante que lo conocemos que siempre tiene la ropa de convención nuestro hermano que siempre lo había dicho yo y lo recalco nos han apoyado y ahora que es presidente pues nos retornó todavía aún más todavía el cofe Dago le agradezco a usted siempre la interesa que tiene los compromisos que lo saca de uno por uno pero siempre sabe usted cómo sacarlo no sé de dónde lo saca pero siempre sabe dejarlo primero Félix este agradecerle también su presencia y estamos aquí y vamos a seguir trabajando y Miguel aquí vamos a seguir trabajando con los muchachos y todo lo que hacen ustedes es para el bien de los muchachos que es lo principal para el municipio gracias gracias